¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Novedades en el elenco Leopardo, la de Teófilo Gutiérrez en la formación titular, pero también la de Christopher Varela, el portero venezolano que trabajó diferenciado, pero que reapareció ya y que está listo para jugar según él dice. Hoy, todavía a esta altura, le falta recuperarse un poco, pero el partido es el próximo domingo, tendrá tiempo todavía y días. Además, ¿qué dijo el portero venezolano? ¿Cómo está? ¿Cómo va su recuperación? ¿Y qué piensa también de cómo lo hizo James Aguirre, el cáncerbero santandereano, que tuvo la oportunidad de custodiar el pórtico del Leopardo ante la ausencia de Varela en dos compromisos? En la victoria frente al Junior de Barranquilla y en su empate frente a Jaguages. Bueno, esperemos a final de semana ver cómo me siento, espero ya el día jueves comenzar a trabajar con el grupo de lleno. Mi fe está intacta, que puedo jugar contra Nacional en un lindo partido, pero si no me siento al 100, prefiero que lo haga James, que lo viene haciendo de la mejor manera. Como lo dije, de que llegué a este club, los tres arqueros que estamos, tanto como James, como Juan y mi persona, estamos 100% capacitados, le entramos al máximo para defender el arco de la adrede de Cubucaramanga. Este es el mejor medio. Pues ha sido, la verdad, Prudente Varela, dice que está en el 70%, es precavido y si no está al 100%, espera que mejor lo haga James Aguirre, que ha tenido y la verdad es que lo hizo muy bien el desempeño de él en los dos compromisos anteriores. Pues este Atlético de Cubucaramanga, cuando vemos imágenes de entrenamiento de esta mañana, Estadio Departamental Alfonso López, donde nos encontramos, pues es tercero de la liga con ocho puntos, los mismos de Águilas Doradas que es segundo y uno menos que Boyacá Chico, que es líder, pero que tiene un partido menos además, porque tiene nueve de nueve, tiene un partido aplazado. El juego antinacional, será entonces el domingo a las ocho y treinta de la noche, acá en el Estadio Departamental Alfonso López, se podría entonces dar el regreso de Cristo Ferra Varela, quien ya se recuperó de la lesión y entrena con normalidad. Reina, Javier Reina, será ausente por lesión, todavía será baja ante Atlético Nacional, porque hoy el generador de juego, por allí, en algún tramo de este entrenamiento, fue Diego Chávez, el jugador argentino. Nacional, ¿cómo llega? Es séptimo con cinco puntos, de doce posibles, no le va bien a los dirigidos por Pablo Autori, llegan de empatar en casa, uno por uno, ante el Deportivo Cali. Pues, hablamos también con Mario Pliguiacampo, es el asistente técnico del Atlético Bucaramanga. ¿Cómo está el grupo? ¿Esperan algún refuerzo? ¿Cómo está para jugar ante Atlético Nacional? Y si Teófilo puede ser o no de la partida. Acá está el asistente técnico del Elenco Santanderiano. No, a Teófilo vemos que va mejorando día a día, se va sintiendo más suelto, va sintiéndose un poquito mejor, a la par de los compañeros que ya venían, no es solo en entrenamiento físico, sino también el futbolístico y el tema de incorporarse a una idea futbolística, está en ese proceso, pero lo vemos cada vez mejor a él. Recordamos que Atlético Bucaramanga sigue invicto, que esta será la quinta fecha del fútbol profesional colombiano y uno de los partidos más vistosos para los hinchas poder estar acá en el Estadio Departamental Alfonso López el próximo domingo a las 8 y 30 de la noche, porque la verdad, el equipo Leopardo juega bien.